Esta gran victoria frente al conjunto de Fénix, Nacho, felicitaciones, sensaciones finales de la tercera victoria consecutiva de la institución. Bien, muy contentos, felices, es la primera vez que asumimos nosotros que podemos sumar tres victorias consecutivas y bueno, muy contentos, felices, porque el equipo se encontró, porque el equipo está encontrando esa identidad, ese ADN y bueno, más allá de los cambios que hay en el equipo, de las rotaciones y de jugadores que se van y que vuelven, creo que el equipo sigue siendo el mismo y eso es importante. Pasamos de un primer tiempo donde no te gustó para nada el equipo a un segundo tiempo donde desde el comienzo fueron protagonistas. Sí, tal cual, creo que el primer tiempo, no estuvimos precisos, tuvimos muchos errores no forzados, derramos muchos pases, sobre todo en zonas donde generalmente no lo hacemos, hicimos un partido muy parejo obviamente, más allá de que hubiera un par de goles que no sé si estaban en offside o no, pero bueno, creo que se generaron las situaciones y como decís vos, el segundo tiempo creo que el equipo se soltó, se encontró y obviamente que aparecieron los espacios. ¿Dónde está la clave de este Boston River 2022? El convencimiento, convencimiento de la idea, convencimiento, tengo jugadores de muy buena calidad, son buenos jugadores porque por eso juegan bien al fútbol y nada, se está trabajando muy bien, la institución en sí está creciendo, está en un proceso de construcción y bueno, lo estamos acompañando con resultados que es importante. Lo decía el comentarista en el final, dos partidos fundamentales que se vienen ahora pensando en la tabla del descenso, porque es claro el objetivo de Boston River en el comienzo de la temporada, de la permanencia, Defensor Sporting y Albion es lo próximo que se viene. Sí, son todos partidos finales para nosotros, no vamos a tener ningún partido fácil, de hecho la temporada pasada fue igual y el campeonato se está dando así, creo que ningún partido fácil para ningún rival, le está costando a los grandes, le está costando a todos, así que en ese sentido estamos trabajando, pensando ahora en Defensor y nada, seguir confiando y jugando como están jugando. ¿Cómo se han incorporado los jugadores nuevos? Se han acoplado bastante bien y te han dado esa idea buena para rearmar este Boston River y ya en las primeras fechas verse por lo menos lo que vos querés. Sí, obviamente que hay que estar cautos, los compañeros que se han sumado, se han sumado muy bien, han podido suplir bajas que son muy sensibles como la de Lozano, la de Gastón Álvarez, la de la bandera que es el goleador del equipo, o sea, no me quiero olvidar de ninguno, Falcón que era el golero, tuvimos muchas bajas que por suerte pudimos encontrar jugadores que están cumpliendo a la perfección con el rol y nada, por eso te dije, estamos felices, contentos y bueno, partido a partido. ¿El parate qué te hizo que no se haya jugado el fin de semana pasado? No, nada, controlar un poco la ansiedad porque tenemos ganas de jugar y obviamente que te suspendan un partido bien sobre la hora es bastante frustrante, pero bueno, creo que nos dio una semana más para seguir trabajando y eso es importante. Nacho, felicitaciones otra vez por la victoria y bueno, a seguir así en este torneo de apertura para el equipo de Barrio Bolívar. Dale, muchas gracias a las órdenes. Gracias, Ignacio Turralde, entrenador de Boston River.